El próximo 26 y 27 de noviembre se realizará el Encuentro Regional de Pescadores y Pescadoras Artesanales y Afrocolombianos del Magdalena Medio. Así lo dio a conocer Fede Pesán, en rueda de prensa en la que socializaron los objetivos de dicha actividad. Bueno, estamos muy emocionados desde la Federación, gracias a Credos, a FAPAMUCAN, que es la Federación de Pescadores del municipio de Cantagallo, que nos ha venido apoyando fuertemente con este primer Encuentro Regional de Pescadores que llevaremos a cabo el día 26 y 27 de noviembre. en Sintra Municipal. Bueno, el objetivo principal de esta actividad es nosotros como comunidad de pescadoras y pescadores ser reconocidos y en ese trabajo ambiental que venimos nosotros realizando desde hace mucho tiempo, también que ese trabajo ambiental sea reconocido, que nosotros seamos reconocidos, reivindicados por tantas situaciones que se vienen presentando sistemáticamente de amenazas, de asesinatos contra las comunidades de pescadores por estar defendiendo la vida como lo es el agua. Delegaciones de 10 municipios de la región, representantes de instituciones a nivel nacional y de organizaciones internacionales harán parte de este evento en el que también harán visibles las necesidades y problemáticas de los pescadores, una de ellas en temas de seguridad. Bueno, tenemos una cifra de lo que hemos logrado llegar a territorio. En la actualidad tenemos seis pescadores, seis familias de pescadoras que ya ellos realizaron las respectivas denuncias y después de 20 años, por primera vez, 26 y 27, estas familias estarán con nosotros en este encuentro regional de pescadores, por primera vez visibilizando estos asesinatos de todos estos pescadores que años anteriores han sido asesinados y que realmente nadie han prestado atención. Una problemática que en diferentes situaciones lleva a los pescadores a arriesgar su vida y la de sus familias, inmersos en un conflicto que muchas veces les deja graves consecuencias. Hay diferentes factores de estos asesinatos porque el pescador es muy vulnerable en que si está en una zona, en un punto X y hay algún grupo al margen de la ley y necesitan de que estas comunidades de pronto lo transporten el motor y lo pasen hacia el otro lado, entonces estas comunidades ya, si lo hacen, están metidos en problemas y si no lo hacen, pues también porque son vulnerables en el río y las ciénegas se transita. Todas estas comunidades de pescadores realizando la actividad, pero también hay grupos al margen de la ley que están ahí en entorno a ellos y son muy vulnerables. Se espera que este encuentro regional de pescadores y pescadoras además rescate valores de toda una tradición que se desean preservar como un patrimonio invaluable que merece su reconocimiento.